démosle démosle que esto está buenísimo mexicana hoy sí julio vas a botar el palo sí pobrecito el palo julio lo vas a botar no pobrecito el palo tiene vida hoy sí hoy sí va a ir tompey contra miren si es que esto está díganme la misma esta pista está que está buena para patinaje prácticamente para salir patinando de aquí para allá y toda la cosa nosotros con quien va no 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 me ganó y usted con quien va a pey y allá papi chuga o sea que prácticamente ahora van a ser rivales la oiga sarcásticamente lo está diciendo va a creer amárrenle los pies a papi chuga antes de eso nos vamos a tirar de ahí porque seco papayito cierre las pies por favor y cuando cuando uno salta salta y bum no puede ser que no se puede que no se puede porque se me pega mas hermano y como querramos chorizo nos da vueltas ahí 때는 si ves que así fuimos un buen estamos Ya para estar listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Que el tiempo corre, el tiempo corre. Pero el espalón no se podía. Vamos, vamos, que el tiempo corre. Vamos, 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 vamos Que el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo Seco, vamos, vamos Vamos, Sugar Vuela 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 No, es que el pez se cayó Se cayó Mira la cara Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, Tompey Vamos, Tompey Vamos, mexicana, vamos, mexicana Cuidado con la mano Eso, papi Corra, 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 corra Vamos, vamos, vamos Vamos, papi Eso, que el tiempo corre El tiempo corre Y ustedes saben que el primer lugar Tiene un premio de respeto, papá Un premio que no se imaginan Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale 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 Yo puedo que lo agarre así Vamos, 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 vamos 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 Como en el palo estaba agarrando Vamos, Tompey, no creo, Tompey La fuerza, Tompey Es que sin el palo Ajá La fuerza, Tompey La fuerza, la fuerza, la fuerza Quitate Aquí se puede voltear la cámara Y no quiero golpear a nada Vamos, Tompey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, usted puede Vamos, que los suscriptores tienen que ver cada detalle A cada caída De cada acechada de agua Vamos, chula Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Necesito que vean esto Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 ¿Qué pasó, seco? 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 Exprimanse la última gota del short De la camisa De todo Uy, cuidado, seco Cuidado, seco Cuidado, seco Se quitan los todos de un solo Vamos, mexicana Vamos, mexicana ¿Qué está pasando, mexicana? Uy, cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos Tienen que exprimir la última gota que llevan Acá abajo, quedate Ustedes saben que tienen en juego 35 dólares Si quieren ser uno de los 5 finalistas Tienen que ganarse un buen premio ¡Vamos, mexicana! ¡No! ¡No, coger! ¡No nos vale! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, la mano Vamos, vamos, vamos Sugar ¿Qué pasó pues papayito? La fuerza pues del ejercicio La fuerza del ejercicio pues Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó pues Seco? La fuerza del ejercicio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Prácticamente tienen que ocupar mucho la fuerza Vamos Sí Vamos, papay, vamos Vamos, vamos Tienen que guerrear Tienen que guerrear Vamos Vamos Ya está haciendo el clave en el rostro Vamos, amor Vamos, vamos Vamos, vamos Que sí se puede Eso, eso papi Eso La fuerza del ejercicio papi Vamos, vamos Ajá, ajá, ajá Denle mexicana Denle Eso, eso Vamos 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 Echa la última gota que tiene el trapo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ahora sí Vamos a ver quién de los dos trae más agua Si el equipo número rosa o el equipo número naranjado Si el de Pace se mira más lleno a simple vista Pero ya estuvo, ya estuvo, Daisy Sí Ah, ok, ok, ok Un dedo le falta Le falta levantarlo, le falta levantarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Las chichas, las chichas Vamos, vamos Esa, ve, ve, ve Que sí tiene Esa, vejitola Vamos, vamos, vamos No lo compliquemos mucho Vean quién tiene más agua El que tenga más agua El que tenga más agua El que tenga más agua Sí Sí, ese tiene más Sí, ese tiene más Levanten eso y usted ganó ya Y nosotros estamos diciendo No, es que nada No, es que nada No, levantamos No, ya, ya, ya Vamos, pues Aquí, ese Acostate Me está tembrando los pies Descansa, descansa, acostate Porque hay que descansar Vamos Tienen que tener mucha resistencia Prácticamente en los pies En los pies Suave, relajese, relajese Uy, tu preso para lo más Un poquito más para ahí Ahí está Ahí está, ahí está Despacio, despacio, despacio Eso, bravo, bravo Bien Cansada, mexicana Baja, mexicana Esa espesa Ve, ahora me, ahora Solo está empujándome Sí Bájela Más de lo que tú ves subiendo Nada crea Es de la luzita rusa Ya me encanta Está empujando la resistencia Sí, pesa Buenas raíba De esto, de esto De cansarse Bueno, tal pepa Cuela Y así como que guau No se casan Hasta ni hablar tranquilo No, 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 no Yo no me he sentido cansado Es que es complicado Que uno de pequeño cuesta Eso Si yo no he decidido agarrarme ese palo Yo no subo Es que por muy pequeño por esta tura. Una vez ellos ocuparon de cada uno a siete y yo después ya no me quise subir. Entonces que no se va a ir el palo. Cuando ya se subieron ellos lo ocuparon una vez y yo una vez y ya no me quise subir. No, porque él dio el ejemplo, él fue el primero que subió. No, pero yo no me iba a subir. Para las mujeres se supone que es una ayuda. Ah, ah, ah. Sí, yo lo ocupé, es cierto, y ellos lo ocuparon también de ahí para abajo. También uno de hombres que se lo lleve el diablo como sea. Sí, sí, vayan. ¿El qué ocuparon y qué? El palo. No, la base. Yo por sí, porque es muy alto. No, es que ustedes, porque son mujeres. No, o sea, prácticamente... No, 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 es que mira, yo siento que está bien el palo porque, o sea, o sea, tenés que rebuscarte como subir. No, o sea, la mujer es igual para las mujeres. No, fue la ley que habíamos puesto al principio. Vaya, solo está para las mujeres, para los hombres no. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más resistencia. 15 y 16. Vaya. Vaya. ¿Vienes a los otros? ¿Vienen a los otros? ¿Ladis y Lulo? Sí, ahora sí. ¡Ladis y Lulo! ¡Ladis y Lulo con las 16! ¡Ladis, Lulo! ¡Ladis, Lulo! ¡Ladis y Lulo! Ahora sí, estamos listos. ¿Quién? Ah, sí, te mataron. Y lo peor de que entre más... Entre más... Entre más... ¡Ladis y Lulo! ¡Prepárense! Contra la nadie y Lulo! Lo peor que entre más... Más va avanzando... Más va avanzando el nivel... ¡Ladis y Lulo! ¡Ladis! 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 No, lo que le iba a decir... De que entre más va avanzando el nivel... Más se va poniendo más lisa... La pista pues... Más... ¡Ladis! No grabaste la caída que yo me hice. Hice una caída que caí con toda la cabeza que hiciste. Es que en ese ratito se cayó Pay también. O sea, fueron dos caídas al mismo tiempo. Entonces no vi la tuya por estar grabando la de Pay. ¡Ladis! Pero es que... Es que esto está bueno ya. ¿Ladis por aquí ven? Sí, es por aquí porque... Sí. ¡Vaya! En el equipo rosado tenemos a la Gladis y a Pululo. Un equipo sumamente guerrero va Lulo. ¡Chulo! Eso Lulo. A mostrar todos los músculos que tienen. Ya le hemos venido a Cibra. Ajá. Es patinando. Patinando para ir a caer hasta allá. Bien Lulo. Y en el equipo amarillo o anaranjado... Tenemos a Michiko y tenemos a mi chica. ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡Más amor! Sí. Tenemos a Julio... ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! Entonces tenemos a Coco y tenemos a la hueva. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo perdí la camisa. ¡Pérense, pérense! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Permiso. Será que le encuentro. ¡Vale! ¡Uno! ¡Shh! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Listo! ¡Den, den, den, den! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! Luli! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos ¡Eso, Blanía! ¡Eso! ¡Vamos, Blanía! ¡Vamos Lulo! ¡Epa! ¡Eso! ¡No puedo, no me están ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Júrate! 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 ¡Venga bien, Gladys! ¡Vamos, Simona! ¡Ven, las chiches! ¡Ven, las chiches! ¡Sacúdase las chiches, Gladys! ¡Epa! 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 ¡No tienes nada! ¡Júrate, plato, Gladys! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó, pues? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Várate, puludo, dámelo! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys!